Y me pide matrimonio en Venecia, hermoso, divino, no, 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 todo fue muy bonito. ¿Por qué me quiero casar si no mi cabeza no está ahí? Y al día siguiente me levanto con mis papás y me siento en la mesa y les dije, creo que no me quiero casar. ¿Quién fue tu primer gran estrella? Denzel Washington. Denzel Washington, madre santa. Todavía me acuerdo y me dan ganas de ir al baño. Kevin Spacey vino a México a promocionar una de las películas de Superman, de las más desastrosas que ha habido. Sobre todo las mujeres que entraban, salían llorando, llorando casi, porque todas salimos con la peor entrevista. Fue de, o sea, no solo fui yo, dije, qué bueno, o sea, dije, no fui yo. Él es un tipo misógino y es misógino. Mi mejor error con Danima. Bienvenidos al podcast. Tú eres periodista, conductora, tienes una trayectoria espectacular. Llevas, ¿cuántos años en televisión ya? Veinte. Veinte nada más. Nada más veinte. Bueno, ya pasaste la mayoría de edad. Ya pasé la mayoría de edad. Veinte años trabajando en TV Azteca. Es la única televisora en la que he estado. Prácticamente desde antes de salir de la carrera yo ya estaba haciendo cosas en Azteca. Ok. Sí. ¿Qué carrera estudiaste? Ciencias de la comunicación. ¿En dónde? En la Universidad Intercontinental, la WIC. En la WIC. En la WIC. WIC, como le decía. Exacto, porque todos los días eran WIC. Sí, que en ese entonces, no sé, exacto. No sé hoy en día, pero en ese entonces era una de las mejores universidades. Sobre todo si te querías dedicar a la televisión, al radio, como a los medios de comunicación. Ok. Porque estaba muy fuerte en producción. Y yo hacía de todo. Yo era la coordinadora de carrera. De carrera no, como del circuito cerrado de televisión. Era la que organizaba la semana de la comunicación. La mitotera, digamos. Eso, la mitotera siempre. Y por eso me titulé, de hecho, por estar... Mi título fue gracias a que hice como doble servicio social, porque de alguna manera como que trabajaba en la escuela. Ok. Sí. Y además yo trabajaba. A ver, vámonos un paso... Atrás. No, pero un gran paso atrás. A ver, venga. No, o sea, ¿cómo empieza la cosquillita, el sí quiero hacer eso, sí veo la televisión y digo, puedo estar ahí o fue de chiripa? No, desde que estudié, desde que... A ver, vamos, muchos pasos atrás. Desde que yo era chiquita, a mí me encantaba la artisteada, como dice mi mamá. Es que es un artista. Mis papás son sinaloenses, entonces es un artista. O sea, le encanta, le encanta la artisteada. Yo imitaba a Paulina Rubio, imitaba a Thalía. Y amor de mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Y bailaba en las reuniones familiares el 24 de diciembre. Imitaba a todos, me encantaba. Intenté hacer mi grupo musical en algún momento con varios que terminó siendo Chao Mama. ¿Te acuerdas de Chao Mama? Ah, claro, por supuesto. Bueno, mis mejores amigos estuvo en Chao Mama, José Luis Roma estuvo en Chao Mama y ese grupo lo empezamos mujeres, hombres, a la mera hora las mujeres no nos dejaron nuestros papás. Los hombres siguieron con el grupo y dos amigos míos, José Luis y Guimemo, Memo Céspedes, hicieron el grupo con José Luis Roma y no me acuerdo quién era el otro que estaba en el grupo. Eran cinco, ¿no? Creo que sí eran cinco, exacto. Pero a lo que voy es que siempre me gustó y traté, pero a mis papás nunca les gustó, la verdad, el tema. Y además me decían, no, no cantas tan bien. Y hoy, la verdad, se los agradezco porque efectivamente no canto bien, pero me gusta. Pero es también de actitudes, no nada más es el canto, porque obviamente hay de todo, pero la actitud es lo más importante y eso tienes espectacular. Pues sí, pues mira, me gusta, me gusta. Yo no sé qué hago, pero voy con seguridad durante la vida, ¿no? Exacto. Y creo que ahí es en donde empezó como siempre la cosquillita, la artisteada y demás. Cuando voy a escoger carrera, claro, tienes estas influencias. Mi papá me decía, no, es que escogí una carrera que te deje, ve a los contadores, ve a los que, pero yo sentía que quería hacer algo más que tuviera que ver con cosas creativas, artísticas. Si bien ya había dejado de lado completamente el pensar ser cantante o algo, porque eso realmente no, no era. No sé, fui y hice examen a la UNAM para ser contadora. Lo pasé, claro, pero cuando. Ay, lo pasaste. Claro, por supuesto, lo pasé. Si eres medio ñoña, ¿no? Si era ñoña, o sea, las matemáticas se me dieron en su momento y siento que ya se me olvidaron. No, no le hallo muy bien, pero. Y no, y lo pasé, pero no, no me estaba haciendo feliz. Un día platiqué con una amiga y me dijo, yo voy a la wey, que no sé qué le cuide. Me platicó la carrera y dije, esa es la carrera que quiero. Porque además, claro, es una carrera de todólogos un poco, ¿no? Un poco de locución, un poco de publicidad, un poco de televisión, radio. Dije, está perfecto. Y desde ahí yo sabía que la tele me llamaba la atención, pero yo quería ser productora. Entonces, todo lo que yo hice en la carrera como que fue encaminado hacia la producción. Yo producía mis programas de tele, ¿no? Universitarios. Como te decía, fui coordinadora de carrera. Y ahí empezó como que esta cosquillita de la producción, la producción, la producción. Hasta que un día, Toño Hermida, que ahora es productor desde hace muchos años y ahora está en Banda Max y está en Televisa haciendo muchas cosas y demás. Él junto con otro colega, fueron a buscarme, bueno, fueron a buscar a la WIC. Así de, oye, queremos talentos. O sea, queremos talentos de quién tienen. Hagamos casting. Y yo, como era la chismosa, la mitotera, que andaba en todo, me dicen, oye, ¿por qué no vas? Y yo, ¿de qué me hablas? Yo no quiero salir en la tele. O sea, yo quiero ser productora. Por favor. En la tele, no. Fíjate, ¿cómo fue cambiando, no? El que era, ¿no? Me dijeron, please, please, es que nos están pidiendo recomendadas. No es un casting abierto. O sea, nos están pidiendo recomendaciones. Y eres la única que se nos ocurre. Y yo, pues, voy a ir. Hice un casting para noticias, para noticieros de Javier Alatorre. En ese entonces, como que tenía la idea de hacer, este, tener a alguien en espectáculos. Claro, entonces yo voy, además en jeans, una playerita de que me valió gorro, porque yo ni que me quería quedar. Ok, ok. Como no iba nerviosa y no me quería quedar, a la hora de pararme enfrente de la cámara, pues lo hice bien. Sí, sí, sí. Porque, claro, cuando no vas con este nervio, dices, ah, pues, bye, fui yo. Y eso les gustó. Y me quedo en una especie como de, ¿cómo llamarlo? Como internship, por así decirlo, como, pues, sí, como entrenamiento con cuatro chavas. Una de la NAWAC, yo de la WIC, otra del TEC. O sea, todas como muy fresillas. Y nos mandaron a la guerra, órale, a entrevistar a Benny Barra, a entrevistar a Diego Luna. ¿Cuál fue tu primera entrevista? Benny Barra. Benny Barra. Benny Barra. Y tú tenías una referencia de quién era Benny Barra. Yo iba acompañando, claro, por supuesto, dominaba, Timbirich, amaba, o sea. Exacto. Y Benny Barra estaba sacando, no me acuerdo, uno de sus sencillos más populares entonces, no me acuerdo cuál era. ¿Cielo? Puede ser que cielo. Uf, imagínate. Puede ser que cielo. Puede ser que cielo. Sí, no recuerdo, me acuerdo que esa presentación fue precisamente en el bosque de Chapultepec, en el lago de Chapultepec. Ok. Y yo iba acompañando a un reportero, porque yo iba como en trainee. Entonces, realmente iba acompañando al reportero, me senté junto al reportero, me presentó con Benny y él hizo las preguntas y me dijo, bueno, ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera y yo, así de que ni siquiera sabía cómo agarrarlo, que era así de, me dijo, no, no, lo agarras el mango. Y yo, perdón Benny, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Entonces ya le hice alguna pregunta, ni me acuerdo, la verdad es que le pregunté y me respondió a Benny, que es un encanto, súper amable y demás. Y me gustó y así. Y entonces me mandaban con Rafa Sarmiento, con Mónica Castañeda, que hoy es mi compañera de Ventaneando. Mónica era perra, era perris. Y no, era así de, a ver, ¿y qué harías en este momento? Y yo, no sé, salir corriendo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y así me fui entrenando a la mera hora de ese proyecto, no se hizo ya. Y nos dijeron, bueno, pues gracias, que les vaya bien, adiós, este, yo. Así, de la nada. Así, de la nada. O sea, no se logró el proyecto. O sea, el proyecto no cuajó, no por nosotros, sino porque a la mera hora ya no, no, qué sé yo, no hubo presupuesto, qué sé yo. Gracias, no sé, que yo ya estaba terminando la carrera. Y dije, ah, no, ah, no, yo aquí me quedo. A mí ya me, ya me dieron a probar, ahora me quedo y me gustó y me quedo. Me vuelven a llamar para una especie de casting, para un programa especial de cine y ya iba nerviosa, ya iba con ganas de quedarme y lo hice horrible, fatal. O sea, sí me acuerdo pararme en frente de la cámara de, ni idea, ni idea tenía. Y el cine siempre me ha gustado y me ha apasionado, ni idea. Y Esteban Macías me dijo, pues, gracias, gracias. Nosotros te llamamos. No me hables, yo te hablo. Déjame, o sea, nosotros te llamamos. Eso es lo peor que te pueden decir a toda la gente, que vaya a hacer un casting y que les digan eso al final del casting, no se quedaron. ¿Verdad? Así de fácil. Y ya, pues me quedé sentadita, me acuerdo perfecto, en el mismo, hoy sigue siendo el mismo foro virtual que está ahí, sigue estando ahí, sentadita ahí. Y yo dije, no, pues yo me tengo que quedar aquí, ¿qué hago? Y me subí a hablar con el productor, que en ese entonces era el productor general de, del estudio de espectáculos de Pati Chapoy. Pati Chapoy tenía muchos programas a su cargo, unos 10 programas a su cargo. Top Ten, Hiteme 3, El Ojo del Huracán, Historias Engarzadas, este, todos los especiales de cine, los Oscar. Además de Ventaneando, todos esos proyectos eran, estaban bajo, bajo la dirección de Pati Chapoy. Y las secciones de espectáculos de los noticieros de hechos. O sea, como secciones, le brindamos, digamos, el servicio a hechos de espectáculos. Todo eso era de Pati Chapoy. Entonces yo dije, no, yo tengo que estar aquí. ¿Cómo? Y subo y hablo con Alexis Lippert, que hoy es uno de los productores de Mist. Por supuesto. Y subo a hablar con él y me dice, pues sí, está padrísimo, nos gustó tu trabajo, pero no tengo con qué pagarte, no tenemos plazas, no tenemos nada. Yo, pues sí, pero me gustaría que me dieras una oportunidad. O sea, la oportunidad la tienes y la puedes tener, pero no tengo cómo pagarte y no sé cuándo te pueda pagar. ¿Le quieres entrar? Entrale. Sí, sí, le quiero entrar. Dale. ¿Cuándo empiezas? Hoy. Hoy. Ah, perfecto. Y así me dijo, mira, estamos haciendo promos de Ventaneando. Este Rodrigo Cachero, que es actor, estaba trabajando con ellos por alguna razón, estaba revisando un material de Ventaneando. Siéntate con él a revisar el material de Ventaneando para que aprendas cómo se hacen las entrevistas y demás y le ayudes a escoger a él fragmentos para hacer los promos de Ventaneando. Ah, perfecto. Y me pasaba horas con Rodrigo Cachero en las Islas de Edición. Qué importancia es decir sí, ¿no? Claro. Es aventarte. Totalmente. Es órale, va. Totalmente. ¿Qué viene? No sé, pero tú dale. Totalmente. Que si no hubiera sido eso. Hubiera sido un gran error. Hubiera sido un gran error. Hubiera sido un gran error, completamente. Y el quitarte el miedo y el, y si me dice que no. Pues ya lo tienes. Exacto. Ya lo tienes. Ya tenía el no. Yo sentadita ahí tenía el no. Y me dijeron, vas. Y así fue. Y estuve casi un año sin cobrar, yo creo. Ay. Sí, un chorro. Méndigos, hijos. Sí. Pues sí. Eso ya es oportunismo, malditos. Pues mira, sí es cierto que en los medios, tú lo sabes, los puestos son muy peleados. Sí. Y hubo un, hubo un, hubo un, una época en que la carrera de moda era ciencias de la comunicación. Total. Y todos queríamos trabajar en la tele y todos queríamos trabajar en la radio. Sí. Entonces, sí creo. Y en el cine, ¿no? Todos salían cineastas, ¿no? Y sí creo que yo estuve en ese boom de la carrera de comunicación. Y de hecho, muchos de mis colegas, Atala Sarmiento, Rafa, Rafa, creo que salió de la UNAM, pero Atala sí salió de la WIC, Toño Hermida, Esteban Macías, muchos, Vicente Galvez, Vicente Galvez, estoy diciendo una tontería. No me acuerdo, pero muchos, muchos colegas de la generación que hoy están en la tele salieron de ahí. Adriana Lubier, que es actriz, Faisy estuvo como en cinco generaciones distintas. Faisy sigue estando en las generaciones. Según yo, Faisy sigue en la WIC. O sea, ahí sigue, ahí sigue. Ahí está su lugar todavía. Estuvo en varias generaciones. Faisy estuvo también ahí. Varios, varios. Hemos estado en esa universidad y yo creo que también tiene que ver con eso. Y sí, efectivamente no había un lugar hasta que, como dijo Esteban Macías y lo reitero, me dijo, te metiste como a la humedad. Me fui metiendo, me dieron puesto de asistente de información de los noticieros de hechos. Luego me quedé como conductora en uno de los programas cubriendo a Esteban Macías. Y así me fui metiendo hasta que me dieron la titularidad de espectáculos. ¿Qué va pasando en paralelo en tu vida? Digo, esa es la cuestión personal, profesional. Profesional, ¿no? Pero tú empiezas, pues vas a la escuela, sales de la escuela, empiezas a trabajar. ¿Cómo compaginas eso y qué va pasando en ese proceso? En ese momento, claro, en ese momento cuando yo empiezo a hacer este, digamos, vamos a llamarlo prácticas profesionales. ¿No? Este servicio social. Este servicio social que hice ese, fueron como ocho meses yo creo. Pero cuando estaba haciendo eso, yo todavía seguía trabajando. Cuando yo trabajaba en el Instituto Politécnico Nacional. Yo trabajé ahí para pagarme la carrera. Porque mi papá se quedó sin trabajo cuando estábamos en la secundaria, prepa. Entonces, o sea, siempre me dijo, yo no te voy a poder pagar una carrera. O sea, por eso también la idea de vete a la UNAM. Y como en la UNAM era muy periodismo. Y fíjate qué curioso. Yo dije, ay no, yo no quiero periodismo. Y hoy me dedico a hacer periodismo. Exacto. Pero bueno, entonces mi papá se quedó sin trabajo. Y por eso es que yo me consigue, con palancas y demás, una chamba en el Politécnico Nacional en Tepepan. Y yo, pues, iba a la escuela en la mañana. Y en la tarde trabajaba de cuatro a diez. Y de diez a las horas que fueran. Trabajaba y hacía mis proyectos de la escuela y demás. Cuando entró a trabajar, hacía. Cuando entró, estaba en Azteca, iba a la escuela. Iba a Azteca un rato. Iba al Politécnico en la tarde. O sea, me las arreglaba hasta que ya no pude más. Y tuve que dejar el Politécnico porque yo quería seguir haciendo carrera en Azteca. Y entonces, además de eso, que obviamente mi papá estuvo de acuerdo. Aunque me decía, pues, vas y a ver cómo le hacemos. Sí, pues ahora sí que la chinga es tuya. Pues, éntrale. Yo estaba comprometida. Me comprometí más o menos por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ya se puso bueno, dice. Es que, o sea, te fuiste muy rápido por un lado. Y el otro como que me lo querías abandonar. Y como que te pesqué y no. Sí, sí, yo también. O sea, tenía una relación como de cinco años, más o menos. Para entonces llevaba como cuatro años con mi pareja entonces. Y sí, coincidió con ese primer año que entró a trabajar a TV Azteca. Y me pide matrimonio. En Venecia, hermoso. No, 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 no. Todo fue muy bonito. Pero te voy a decir la verdad. Me acuerdo que cuando me dio el anillo, fue como un dolor en el estómago. Ok. Fue raro. O sea, no fue esta felicidad que todo mundo dice sentir. Porque de ahí no he vuelto a tener un anillo. Oh, por favor, los que estén ahí viéndonos. Exacto. Mi teléfono es. Qué fallosa eres. Arroba y netpuente ahí me encuentran. Ay, ya sé. Desde entonces no he tenido otro anillo de compromiso. Este, pero la verdad es que fue muy raro. No sé, no sé. Sentí raro. Sin embargo, pues al final dices, bueno, es la emoción, qué sé yo. Y bla. Y la pasamos bien en el viaje y todo. Y empezamos a planear la boda. De hecho, pues todo iba increíble. Ajá. Y como que, yo decía, había cosas que en la planeación de boda no estábamos congeniando. O sea, como que era, él quería una cosa y yo quería otra. Él quería, no sé, 20 invitados y yo tenía como 100. Ajá. Porque pues como puedes ver, soy sociable. Y tengo familia y era muy complicado. No estábamos llegando a muchos acuerdos de muchas cosas. A mí me gustaba mucho salir, socializar. Por lo mismo de que ya empezaba en este trabajo, pues también tenía muchos compromisos y cosas. Y a él no le gustaba. Y me decía, no importa, vete tú. Entonces yo me iba. Y me iba sola, y me iba sola, y me iba sola, y me iba sola. Entonces, claro, te empiezas a alejar. Y en una etapa en la que pues lo que necesitas es como que se fortalezca la relación. Y entonces entre el estrés de la boda más que yo estaba empezando a trabajar en algo que me estaba demandando mucho tiempo. Tiempo en las noches, coberturas en las noches, de conciertos, de películas, de premieres, de cosas así. Entonces nos empezamos a alejar. Hasta que hubo un punto en el que dije yo, no me puedo casar. Y seis meses antes, o sea, la mitad de la boda pagada. O sea, me acuerdo que el dinero del DJ no nos lo regresaron. Este, no, no. De hecho, ni la mitad de la boda que pagué me la regresaron. ¿Y cómo fue ese momento de decir, sí, pues lo tengo que hacer y lo tengo que afrontar y lo tengo que decir? Me di cuenta un día que llegué agotadísima de trabajar y que un amigo y que mi pareja entonces me dijo, oye, vemos pelis en tu casa. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy muerta. O sea, hoy sí, de verdad, quiero dormirme un rato. O sea, estoy muerta, no puedo. Dijo, ah, no te preocupes, nos vemos mañana. Perfecto, era viernes. Y en eso me habló un amigo, como a la hora. ¿Qué onda, chaparrita? Estamos aquí, estoy con fulano de tal. Vamos a la fiesta, no sé qué. Y yo, quiero ir a la fiesta. Como que ahí. Pum. Ajá. Sí, claro. O sea, ahí, claro, en ese momento no pensé nada. Solo dije, sí, quiero ir a la fiesta. Me voy a la fiesta, regreso en la noche. ¿Ah, sí te fuiste a la fiesta, canija? Por supuesto que me fui a la fiesta. Y no le dije que me iba a ir a la fiesta ni nada. ¡Míjate! Sí, o sea, fue una fiesta. X, X. Regreso, te lo juro. Y en la noche me acometiéndome a mi cama y llorando. Dije, no, es que, ¿por qué me quiero casar? Si no, mi cabeza no está ahí. O sea, mi cabeza y todo mi ser, no quiero estar ahí. Y al día siguiente me levanto con mis papás y me siento en la mesa y les dije, creo que no me quiero casar. Y mi mamá, no, mira, espérate, es que a la mejor. Piénsalo, tranquila. Sí, súper sin aloense, esta ya se quedó. Esta ya se nos quedó. O sea, no. O sea, y yo, no, es que no. Mi papá, no. Ante la duda, es no. No, desde entonces, esas palabras de mi papá, yo las sigo en mi vida, eh. O sea, siempre que tengo duda de algo, es no. Es no. No es sí. Es no. O sea, sobre todo hoy que tengo un hijo y que ya tengo que tomar las cosas con mayor. No como entonces que, ah, no, no pasa nada. No, no, hoy ante la duda, es no. Y desde en ese momento decidí que, les dije que no. Y mi papá me dijo, no, no, nosotros te apoyamos. Fíjate, qué curioso, yo hubiera pensado que mi mamá iba a ser la que me iba a apoyar más en eso. No, fue mi papá, me dijo, no, no, no. Entonces, no te cases, para ambos, todo no pasa nada. Y ese día le hablé a mi novio en ese entonces y le dije, quiero que platiquemos. Le dije, no me quiero casar. ¿Cómo? ¿Pero qué hice? ¿Te doy tiempo? No, no necesito tiempo. Así, así de radical. Y todavía me buscó a la semana. No, no me quiero casar. No me quiero casar. ¿Vendiste el anillo o se lo regresaste? ¿Sabes qué? No. Confiésalo. Mi mamá lo tiene por ahí en algún lugar todavía. Ah, ¿en serio? Porque entonces me acuerdo que le dije, guárdalo, no quiero saber de él. Y nunca hice nada con él. Es la maldición del anillo. Ah, exacto. La maldición del anillo. Hagamos algo con ese anillo. Tengo que hacer un ritual con el anillo. Exacto. A ver si algo se destapa. Y tenemos mejor suerte. Y eso pasó y decidí no casarme. Y ha sido una de las decisiones más, pero inteligentes que he tenido en mi vida. Claro. O sea, bueno, si ves en retrospectiva mis relaciones amorosas, vas a decir, no sé. ¿Y por qué será? Que no tengo suerte en el amor. No lo sé. ¿O por qué crees que no tienes? Porque no es que tengas o no tengas. Igual es una constante que te acercas a las personas equivocadas. Justo. Justo. Creo que estuve repitiendo patrones. O sea, después de él, quise cortar el patrón. Era un tipazo. Un hombre hecho y derecho, trabajador, serio. Y entonces yo dije, claro, lo que yo necesito es alguien, ¿no? Que sea más como yo. Y no necesariamente yo creo que tiene que ver con la personalidad de la persona que necesito en mi vida. Si no, no ha llegado. O sea, yo creo que no ha llegado. Escogí mal. Escogía a los tipos malos, ¿no? A los... Que le hace ruda. Exacto. A los... Rebelde. A los gañanes. A los que... O sea, tú, a ver, también me aviento relaciones larguísimas. O sea, de ahí como a los meses, varios meses, empecé a andar con alguien y duré tres años. Ok. Tiene una relación muy tóxica. Oye, es productor... No dirámos. Exacto. Es productor y le va muy bien. Que además eso siempre me pasa. O sea, se hacen productores, CEOs de Netflix. Ah, entonces ya sé. Hay que ponerle... Si quieres que te vaya bien en la vida, anda con Lina. Exacto. Exacto. Ahora yo necesito que me pase al revés, ¿no? O sea, ya me toca recibir a alguien que ya esté bien, becho y derecho y formado. ¿No? Y sí, me pasó. O sea, y esta relación fue muy tóxica, muy compleja y fue la primera que me llevó a terapia. Gracias a Dios. Es lo que le agradezco, ¿no? O sea, gracias a esa relación fui a terapia por primera vez y es con la terapeuta que sigo hasta la fecha. Increíble. Y que ha sido como mi guía en todo el proceso después. Después estuve con otra persona cinco años. Tenía un problema con la bebida. Y yo me convertí en esa persona codependiente de ello. Codependiente. Sí, pero lo que te digo, o sea, al final repetía patrones y me involucraba con las personas incorrectas. Entonces, y duré cinco años. O sea, tres con el otro, cinco con él. Entonces, échale cuántos años de mi vida, ¿no? Entregué a relaciones que yo sabía que no iban a funcionar y no me salía de ahí. Me costaba trabajo salirme de ahí. ¿No? Entonces, eso sí es lo que me ha sucedido. Y hoy siendo consciente de eso, ¿qué puedes hacer distinto? Digo, y lo pregunto curiosamente, o sea, por curioso, punto número uno. Y punto número dos, porque creo que muchas personas están en la misma situación. Claro. ¿No? Estás en una relación simplemente que no es para ti. Claro. Puedo entregar muchas cosas, pero ¿cómo puedes hacer ese cambio a algo mejor? Pues, entrada, vayan a terapia. Porque eso creo que te cambia todo. Porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos arrastrando con cosas de nuestro pasado, de nuestra vida, de nuestra familia, ¿no? Que son las que te están haciendo escoger mal, ¿no? Que a lo mejor estás buscando, te voy a inventar, un papá, ¿no? Exacto. Porque, qué sé yo, porque te hizo falta. No es mi caso, pero, ¿no? Un papá, o estás buscando a alguien que no te controle porque tú eres controladora. Entonces, de entrada tienes que entender quién eres tú. Correcto. Para encontrar a tu igual o a tu, no a tu igual, a la persona que va a complementar tu vida, ¿no? Y, en segundo lugar, yo creo que es bien fácil. O sea, sí es bien fácil identificar quién sí va a ser y quién no va a ser. Y te lo digo porque el año pasado me sucedió que, bueno, después de estas dos relaciones, empecé a salir con el papá de mi hijo. Y parecía que todo iba bien y eso resultó un fiasco y demás. Sí, no, no. Otro fraude. Terrible, terrible, terrible. Bueno, no terrible. No, terrible. Porque de ese error nació lo más importante que tengo en la vida. Y no voy a llamarlo error porque yo me enamoré de él. Me enamoré perdidamente de él y él estaba enamorado de mí hasta que se desenamoró y se enamoró de otra. Bien rápido. Así hasta que se enamoró y se desenamoró de otra a los tres años con el niño ya que había nacido y demás. Pero, por ejemplo, eso es una de las cosas que si yo, yo la he platicado en terapia y si yo tengo que resarcir en ello y si pudiera resar el tiempo que hubiera hecho, aguantar un poco más antes de, nos fuimos a vivir juntos a los días de conocernos. Ah, él era extranjero. Yo no tenía muchas referencias de él, más que las que me contaban los que trabajaban con él, porque también trabajaba en TV Azteca. Y a ver, y no digo que sea una mala persona, pero definitivamente no era una persona correcta. Y yo creo que eso es lo que hoy aprendo. No, no te vayas de boca, no te vayas de boca. Conoce a la persona y desde que sales con la persona, ya sabes. El año pasado empecé a salir con alguien y todo me dijo, todo el mundo me dijo, aguas, es una fichota, es canijo. Yo le conozco, esta es esta historia y yo, ay sí, pero. Ay, no me va a pasar. No, y voy a salir con él pues para pasarla bien, o sea, para tener compañía y. No, a ver, eso ya, ya ahí ya estás cometiendo un error, porque en ese momento no sabes en qué momento te vas a clavar. Claro. O sea, porque el corazón, la cabeza, luego están un poco desconectados, ¿no? El cuerpo. Y entonces no sabes en qué momento vas a decir, ¿no? Te vas a volver loca por la persona. Afortunadamente hubo un momento en el que me alcancé a ver lo que estaba pasando y me alcancé a salir de ahí muy a tiempo. Ok. Pero porque fui a terapia, porque aprendí de los errores pasados, si no ahí hubiera seguido. Entonces creo que sí podría ser eso, ¿no? El ver con quién estás, el entender, o sea, desde que vas a salir con alguien, decir, tiene, o sea, tiene lo que yo necesito en una persona. Sí, sí, ¿cómo tratarme cero? Exactamente. ¿No? O sea, idioteces. Exactamente. Que son muy importantes. Si tiene hijos, ¿cómo trata a sus hijos? ¿Cómo habla de la mamá de sus hijos si está divorciado? Porque claro, yo estoy en esta etapa de segunda vuelta, ¿no? O sea, por lo general yo ya estoy en, o de tercera vuelta, ¿no? O sea, sí, porque hay mucha gente que ya a mi edad, o sea, ya es como de... ¿A los 20 y cuántos tienes? 95. ¿A ver? Este, es una edad en la que, ¿no? Ya estamos buscando, o sea, no espero encontrarme al chavo que... No, nunca sabes. Nunca sabes. Nunca lo sabes. Pero por lo general sales con gente que ya tiene hijos. Sí, sí, que ya tiene un bagaje que ya trae. Y no está mal, porque también es gente que va a entender lo que es tener un hijo, y tú lo sabes, la responsabilidad que es de un hijo, y que se convierten en tu prioridad. Y que entonces es, es que yo quiero verte, pero es que ¿por qué no? Pues sí, pero tengo que atender a mi hijo. Y entonces también esa parte es importante. Después salí con alguien más el año pasado, que parecía que todo iba bien. Y yo creo que, pues le dio miedo, se asustó. Eres una mujer fuerte, eres una mujer determinada, eres una mujer que... No que diga que das miedo de mandar. Sí, sí, sí. O sea, y creo que mucho, el hombre en general, buscamos a quien pueda someter. Y no lo quiero decir de mala forma, ¿no? Y cuando se te ponen al tú por tú, igual te haces chiquito, ¿no? Y dices, ah, es mi mejor paso, porque no sé qué va a venir. Igual es lo mejor de tu vida, pero... Sí, yo creo, en este caso particular, que él también venía de un divorcio, venía de una separación, también tenía un hijo de la misma edad prácticamente de mi hijo. Yo creo que más bien, él no estaba tan listo como yo ya para tener una relación. También trabajaba en terapia y demás, pero él todavía no estaba en ese punto. Y aunque parecía que íbamos caminando, pero yo creo que cuando empezó a ver que las cosas iban muy serias, porque tanto él las propuso serias como yo las propuse serias, él como que dijo, wow, wow, ¿no? Yo, siendo una mujer con muchos compromisos también, con muchas cuestiones de atender compromisos en la tarde, en la noche, pero el fin de semana... Pero aunque todo eso yo me daba el espacio para él, y convivía en nuestros hijos, y era padrísimo, pero pues no se dio. Entonces, ¿sabes qué? No me siento triste al respecto. O sea, y no le temo a volver a conocer a alguien. Pero como que ya sé, ¿no? Como que ya tengo el panorama. Y así, ay, cómo es. Ya me dijeron, me hablaron mal de ti. No, no me interesa conocer. Pero también depende de quién, ¿no? Claro. Porque también hay mucha gente que es muy envidiosa y que posiblemente sea la persona correcta, pero pues mejor le meto un poquito de cizaña para que no sea feliz Lynette. Puede ser. Porque en el medio en el que estamos... Uh, bueno. Es muy complejo. ¿Cuánta gente no ha querido tu puesto? Bueno, completamente. No, uno hasta la fecha, yo así vivo. Así de, a ver, párenme. Digo, ya eres Lynette. Gracias, gracias. O sea, me ha costado trabajo, claro. Por supuesto. Claro, pero al final del día siempre te da miedo salir a la calle tú solo, ¿no? O sea, es decir, siempre buscas agarrarte de donde estás y lo que te da estabilidad y lo que te da seguridad. Y siempre hay alguien que quiere... Y no que quiere así de, quiere robarle el puesto, sino que quiere un lugar en el medio. Y como lo platicamos al principio, es un medio muy celoso, muy chiquito y no hay tantas oportunidades. Hoy, con estos medios, ya es más fácil no crear tu propio contenido, tener tu propio lugar, como antes, ¿no? Antes era Televisa Terea Azteca y párale de contar. Hoy hay más televisoras, hay más espacios, pero aún así sigue siendo muy reducido, ¿no? Sale la oportunidad de hacer este periodismo, periodismo que lo haces espectacularmente bien. Ay, gracias, querido. Y empiezan las grandes estrellas. Sí. ¿Quién fue tu primer grande estrella? ¿Qué dijiste? Denzel Washington. Denzel Washington. Madre santa. Todavía me acuerdo y me dan ganas de ir al baño. Denzel Washington. Yo no salí del baño ese día. O sea, literal, me estaba... Sí, 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 sí. Pero es que no es para menos. No, no. O sea, fue... Era una película que se llama The Manchurian Candidate, que ni siquiera me acuerdo cómo le pusieron en español. Y el director era Jonathan Demme, el director del Silencio de los Inocentes. O sea, nada menos. Exacto. Que ya falleció hace varios años. Y era Jonathan Demme, Denzel Washington, y no me acuerdo quién más. Pero ya con Denzel Washington era de... ¿Cómo? Y me acuerdo que cuando me dijeron que iba a este primer viaje para hacer estas entrevistas, eran tres. Tres entrevistas. Era Nueva York. Yo no conocía a Nueva York. Ok. No conocía a Nueva York y eran tres junkets de diferentes películas. Era esa la aldea con Adrian Brody. Ok. Y... Sigoni Weaver. O sea... Sí, 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 sí. A mí me aventaron, órale, a los tiburones. Y el tercero, no me acuerdo cómo se llama el actor en ese momento, y era Brittany Murphy, que en paz descanse, también en ese entonces hice entrevista con ella. Y eran esas tres entrevistas. O sea, era un viaje... Me fui como una semana a Nueva York a hacer tres... Esas tres entrevistas y fue una locura, pero fue una escuela. O sea, yo regresé en... ¿Cuál más? ¿A dónde voy? ¿Ahora dónde vamos? ¿Dónde está Johnny Depp? Imagínate Denzel Washington, que entonces ya llevaba dos Oscars o tres, no sé cuántos tiene ganados, dos. O sea, fue mi primera entrevista y se lo dije. Le dije, you are my first one. O sea, y me dice, ok, vamos a estar tranquilos, no pasa nada. Y yo me leí el libro en el que estaba basado la película. Aparte, una película de política muy gringa, ¿no? Que yo nunca había visto una película como de una cuestión de trabajo completamente en inglés, en subtítulos. Me llevan al cine a verla y yo... Madre. O sea, claro, yo traía todo el contexto porque leí el libro porque soy muy ñoño y sabía perfectamente de qué trata. Pero si era de... Damn it. O sea, si se me fue este detalle, ¿qué voy a preguntar? Ya después vas aprendiendo... A ver, y el inglés lo domino, pero... O sea, son términos y cosas políticas que dices, ¿cómo le hago? Pero bueno, salió muy bien todo. Claro, hoy la veo y digo, no, hombre, lo que le hubiera preguntado yo. Después lo volví a entrevistar en otro momento y ya fueron otras preguntas. ¿Cómo decides o defines las preguntas que le haces a un invitado? O sea, ¿tiene que ser con base en la película? 100%. O sea, si esa es la idea, ¿no? Para eso te llevan, ¿no? Esa es la idea. Pero, al mismo tiempo, trato de darle, obviamente al actor lo que él quiere escuchar o lo que le gustaría, de lo que le gustaría hablar, que es de su película por la cual está ahí sentado, por la cual le pagaron y la que está promocionando, pero al mismo tiempo darle también a la audiencia y lo que yo creo que la audiencia quiere saber de ese personaje. Algo que aprendí con los años, ¿no? Porque de nada me servía traer una entrevista con Denzel Washington hablando de que si la película y no sé qué, si en Azteca o en donde fuera yo no iba a encontrar un lugar en donde transmitirla porque no iba a ser interesante para el público, ¿no? Entonces aprendí como a buscar esos temas que pudieran ser de interés para todos, ¿no? O sea, para el artista, para mí, no sé, te voy a poner un ejemplo el más reciente. Acabo de entrevistar a William Dafoe y a Mark Ruffalo por la película Pobres Criaturas, nominadísima al Oscar, Mark Ruffalo nominado, le acababa de hacer la nominación a los Golden Globes esa misma mañana, platicamos, ¿verdad? Y claro, yo en ese momento no había podido ver Pobres Criaturas, los entrevisté sin ver la película porque no se me, los tiempos no se me acomodaron, sabía perfecto de qué trataba porque me la tuvieron que contar de principio a fin, pero para mí, más allá de hablar de Pobres Criaturas, era hablar con estas dos figuras tan grandes en un momento en el que había acababa una huelga de actores en Hollywood en la que la inteligencia artificial era el tema, entonces, claro, para mí era bien interesante hablar de estos temas con ellos que además tiene que ver de alguna manera con la película porque la película trae un tema de ciencia, qué sé yo, entonces, pues traté de hablar con ellos de esos temas y se puso bien buena la plática, porque hablamos de si bien tiene que ver con la película, claro, ya después de que la vi dije, maldita sea, les hubiera preguntado otras 20 cosas, y son 5 minutos de entrevista, aparte, y traes gente atrás que te está fregando, que traes un timing, y es complejo, o sea, es un tema, o sea, sí tienes que llevar una preparación muy fuerte y me atrevo a decir, y no lo sé, hablo sin conocimiento de causa, pero creo que eres de las personas que más artistas internacionales has entrevistado en México. Tengo varios colegas y mujeres y hombres que lo han hecho también, te puedo hablar de Susana Moscatel, te puedo hablar de Gaby Cam, de Esteban Macías, que hoy entiendo que lo hace menos porque se ha clavado más como en la parte de deportes, pero también lo hace y muchos, muchos otros colegas que también trabajan en esto, que han hecho muchas entrevistas, pero sí creo que somos pocos los que nos hemos mantenido en la fuente y que seguimos teniendo estas oportunidades de hacer entrevistas y de que hoy puedo decirte que si necesito una entrevista yo o quiero una entrevista, me es más fácil llegar a ellos. Además, después de la pandemia, como todo, la mayoría de las entrevistas se hacen vía remota por Zoom, es más fácil hacerlas. Entonces, es más fácil que hoy solicites una entrevista y en una de esas te la dan. Pero la conexión, por ejemplo, yo tuve oportunidad de hacer mi mejor error en Zoom, no me gustó. No, no, no es lo mismo. Ni la subí. Claro. O sea, dije, no, no me gustó. Te desconectas de la gente, no hay, de repente se volteó a ver a su hijo, este, era así como de, o sea, estamos aquí. Completamente, sí, sí. No, entonces, sí, sí, pero en esas oportunidades, por supuesto, pues, y son cinco minutos, aquí estamos hablando de una conversación de una hora. Ahora, ya, post pandemia, que los, claro, obviamente las distribuidoras, disqueras y todo el mundo dijo, ah, mira, esto nos conviene porque no gastamos en volar a gente, en todo esto, y de todas maneras tenemos la promoción y les ha funcionado muy bien, pero ¿qué hacen? Hacen el mismo, el mismo tipo de entrevistas, citan a los actores, en el hotel, producen la entrevista, como lo estamos haciendo aquí, ¿no? y tú estás en tu casa y te la mandan, entonces ya están más controlados ellos, como si estuvieras sentados con ellos, porque ellos les ponen un monitor enorme en donde te están viendo. Te ven. Exacto, igual sigue siendo, no es esta cercanía, pero al final ya se siente un poco más controlado para que otros factores externos no vayan a afectar. Al final es Hollywood y lo hacen perfecto y aunque estábamos en pandemia, en el momento más rústico del momento, que tenías al actor con sus libreros atrás, ¿no? De todas maneras, ellos siempre lo hicieron muy bien y eso es padre, pero sí es cierto que las cercanías. ¿Cuál ha sido la más cañona que has hecho? La entrevista así más. Ay, es que he hecho varias, pero mira, te puedo decir, ay, mira, una de mis favoritas es Stan Lee, que en paz descanse. Mira. Yo soy fanática de los superhéroes. Uy, mi hijo es fan, mal. Soy muy, muy fanática, me encantan los superhéroes, me fascina, me fascina el género, el género de terror. O sea, soy como, tengo ahí una parte geek, muy masculina y demás, que me fascina y me encanta. Y lo pude entrevistar en una comic-con que intentaron hacer aquí en Querétaro y ahí tres personas lo entrevistamos. Chumel Torres, que entonces no era Chumel, no era Chumel, el Chumel de hoy, sí, lo adoramos. Un beso a mi Chumel Torres, que lo quiero. Tuve servidora y alguien más que no me coquiera. Y él ya estaba muy viejito, muy viejito, pero imagínate para mí, era, no, o sea, estoy hablando con el Dios creador de todos estos personajes o de la mayoría de los más importantes. Sí, sí. Y esa entrevista fue muy buena y fue un gran reto, porque de verdad me dijeron, el señor ya no escucha bien, entonces le tienes que hablar muy al oído. Entonces era, me imponía muchísimo, ¿no? O sea, y muy amable, muy lindo, de repente el micrófono lo traía como chueco y yo tenía como toque de verle, que ya se le veía el cable, ya sabes, y yo estaba así mientras hablaba de ello, ay, perdón, ¿le puedo acomodar el cable? Es que me está molestando su cable. Entonces lo acomodé y me dice, muchas gracias, eres una chica muy linda y me hacía así, o sea, muy mono y le gustaron mucho mis preguntas y le gustó mucho mi entrevista y yo, o sea, bueno, salir de ahí rayada, porque fue como un sueño, ¿no? Cualquiera pensaría en hambre, Madonna, Madonna, me falta Madonna, o sea, no quiero que pase la vida sin que yo entreviste a Madonna, y mira que ella estuvo a puntito de que pasara, pero estamos de acuerdo, de acuerdo, pero no, no, vamos a hablar. Nunca pude hacer, nunca he podido hacer a Madonna, pero es tan liera como de esos personajes que yo decía, es que yo lo tengo que entrevistar un día en mi vida, ¿qué te fijas cuando ves a una personalidad de este nivel? ¿Cómo está peinado? ¿A qué huele? Todo. Todo. Todo, todo lo analizo. O sea, desde que estoy entrando al cuarto, ya sabes que lo empiezas a ver, porque son poquitos minutos los que estás ahí adentro. Sí. Empiezo a analizarlo, verlo, cómo se mueve, si agarra el agua, si se pone nervioso, si te está poniendo atención realmente, este, es bien curioso, porque todos tienen un estilo muy distinto, a veces el, por la premura del, de que a lo mejor ya van tarde en tiempos, este, ya no puedes platicar mucho con ellos, pero te puedo hablar de un George Clooney que la primera vez que lo entrevisté, o sea, yo dije, voy a entrevistar a George Clooney, está padre, no iba emocionada por entrevistarlo, pero no era mi, no estaba en mi top of mind ni nada, pues vale, me acuerdo que entro al cuarto y está una argentina antes de mí y le estaba regalando algo, no sé, mate, qué sé yo, y él, cómo se toma, no sé qué, y ella le estaba explicando todo y yo estaba paradita atrás y le dice a la chica, espérame un momento, me dice, hola, ¿cómo te llamas? Le digo, Linette Puente, Linette, mucho gusto en conocerte, dame un segundo, y ahorita estoy contigo, y yo, se me cayó en los calzones, se me cayó en los calzones, porque a ver, pareciera algo como lo que haríamos cualquiera de nosotros, pero estás hablando de una estrella de Hollywood, que se haya tomado la diferencia, termina con la chica, ya te ofrezco una disculpa, es que mira, me dijo esto, yo nunca lo había visto, pero bueno, luego platicamos eso, lo dejó a un lado y me dijo, ahora sí, Linette, qué gusto saludar, o sea, se acordó perfecto el nombre que le acabó, y mi nombre no es fácil, no es de recordación fácil, no, y nos sentamos, empezamos a hablar, y yo, me desarmó, fue, ay Dios, a ver, concéntrate, porque además es guapo, es, es este, charming, es, dije, qué hombre, y desde entonces, ha sido uno de mis favoritos, cada entrevista que le he hecho es maravillosa, ahora vámonos a los errores, cuál ha sido la peor, qué has hecho tú, posiblemente el invitado, porque eso, la peor entrevista que he hecho yo, ibas súper preparada, o ya tenías claro, y no, sí, Kevin Spacey vino a México, a promocionar, una de las películas de Superman, de las más desastrosas que ha habido, que Brandon Rhodes era el, era Superman, ni me acuerdo el nombre de la actriz, y él era Lex Luthor, y vino a hacer la promoción de la película y demás, o sea, yo iba muy preparada y muy emocionada de entrevistar a Kevin Spacey, o sea, ya era Kevin Spacey, no de House of Cards todavía, porque todavía no hacía House of Cards, pero era Kevin Spacey, de belleza americana, o sea, y muchas más, te juro, desde que entré, sentí su vibra horrorosa, horrorosa, sentado, sin necesidad, sin ni siquiera ganas de levantarse, ni decirte nada, tomando su agua, no sé qué, me barrió de pies a cabeza, o sea, desde ahí, yo ya me sentí incomodísima, te lo juro, o sea, solo de la vibra, le hago una pregunta, ay sí, ¿por qué tal? la siguiente, pues sí, así, la siguiente, oye, pero tal, o sea, pero cuál es tu pregunta, ¿no? o sea, y yo, o sea, y te lo juro que yo iba preparada, pero fue horrible, y lo sentí como muy grosero, muy a la defensiva, y ninguna era pregunta personal, casi todas tenían que ver con Superman, este, qué sé yo, fue horrible, salí de ahí, te juró, casi llorando, dije, qué cosa de entrevista, fue aquí en México, horrible, qué importancia la, sí, horrendo, horrendo, y otros de mis colegas, sobre todo las mujeres que entraban, salían llorando, llorando casi, porque todas salimos con la peor entrevista, fue, o sea, no solo fui yo, dije, ay qué bueno, o sea, dije, no fui yo, él es un tipo misógino, es misógino, cuando sucede todo lo que sucede con su tema legal reciente, y que se dicen tantas cosas de él, y yo dije, seguro, sí, claro, seguro, sí, sí, te lo fianza, los hombres que salían de hacer entrevista, me acuerdo perfecto de Fer Guy, compañero, amigo mío, sale de hacer entrevista con él, y me dice, no manches, la mejor entrevista de mi vida, dije, no, o sea, entrevistamos a dos tipos distintos, o yo fui muy mala, pero las mujeres que no me acuerdo quiénes eran, que salían de esa entrevista, dijeron, qué horror de tipo, y hace poco platiqué con alguien, que era hombre, que también me dijo que fue una muy mala experiencia, muy mala experiencia, entonces, me acuerdo de esa, y la padecí horrible, Michelle Pfeiffer, Dios mío, horrible, 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 es que no te hizo él así, sí, exacto, exacto, no, ese era Sharon Stone, ese era Sharon Stone, ese era Sharon Stone, bueno, también te lo podría haber hecho, ya no estoy tan dormida, no estoy tan dormida, solo se me olvidó el nombre de Kevin Spacey, este, pero bueno, Michelle Pfeiffer, pesada, muy pesada, muy pesada, este, y he tenido la verdad, a Steven Spielberg, lo entrevisté hace poco, bueno, no hace poco, hace como tres años, a James Cameron, también lo tenía, este, pendiente, y lo entrevisté en un año, en seis meses, lo entrevisté dos veces, por Avatar, y por el reestreno de Titanic, entonces imagínate, hablar con James Cameron de Titanic, de Titanic, o sea, nada más faltaba que Leonardo DiCaprio te saludara, claro, y preguntarle, ¿por qué decidiste que se muriera? ¿por qué si los dos cabían? ¿los dos cabían ahí? ¿los dos? o sea, ¿no? y cosas así que, que estás hablando de estas figuras, ¿no? enormes, este, la pregunta más burra, ¿qué has hecho? ¿por qué dije eso? ¿por qué se me ocurrió hacer eso? Pues no sé si, o sea, no me puedo acordar ahorita de una, porque seguro he hecho doscientas, pero sí, me ha pasado de decir, ay, ¿por qué desperdiciaste en esto? ¿o equivocarte de nombre? ¿no te ha pasado? ¿sabes qué? me pasó con Tom Cruise, ay, sí, le dije, me pasó con Tom Cruise, no me equivoqué de nombre, no, o sea, Brad, oye, Brad, ¿no? no, no, no me pasó así, pero, haciéndole la entrevista, o sea, yo investigué muchísimo, tú no sabes cómo me iba a preparar, porque aparte era una entrevista como de 20 minutos, especial que, o sea, él cuando se sienta a dar una entrevista, es así, no es de cinco minutos, él ya no hace muchas entrevistas, de hecho, hace poco se la dio Andrea Legarreta, y nada más, o sea, no, ya casi no se sienta a hacer entrevistas, bueno, se sienta con los tops, ¿no? y ni con, no con todos, sí, sí, o sea, está con Oprah Winfrey, o sea, y, este, me acuerdo perfecto que yo fui la única que lo iba a entrevistar, fue unos días antes de Navidad, y, y me investigué todo y demás, y le pregunté, le dije, oye, este, sabemos que quisiste ser sacerdote en algún momento en tu vida, ¿qué pasó, no? o sea, ¿por qué cambió? ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? No, yo nunca quise ser sacerdote, eso no es cierto, y yo, bueno, es que Internet Movie Database dice que sí, o sea, Wikipedia, o sea, es que, te juro todos los sitios que yo, es que, ay, yo lo investigué y dice que sí, ahí dije yo, madre, o sea, fue como, le dije, le dije, bueno, qué bueno que lo aclaras, porque es un, es un, no, es un como mito, una historia, una leyenda urbana que está por ahí, que todo mundo cree que quisiste ser sacerdote en tu vida, no, yo nunca quise ser sacerdote, ni me acuerdo cuál fue la respuesta, no, que siguió de ello, pero la respuesta fue no, y no sé qué, y yo, ok, y siguió la entrevista y ya, todo bien, al final fue la única, el único momento como incómodo, pero hablamos, o sea, le hice 10 preguntas sobre su carrera, sobre que es uno de los grandes hacedores de cine, de blockbusters, de lo que representa para la industria, no, y entonces no, no tenía el éxito que tuvo, ahora que salvó al cine el año pasado, y fue muy buena, al final fue buena entrevista a pesar de esto, nunca me la mandaron, nunca me mandaron la entrevista, porque estábamos en green screen, o sea, en una pantalla verde, para la gente que no sepa, son pantallas verdes, que te ponen atrás, que después se postproducen, es decir, les meten, seguramente le iban a poner acá, era misión imposible, misión imposible, y seguramente iban a poner algún, algo, un back, su imagen, y nunca me mandaron la entrevista, nunca me la mandaron, y efectivamente me dijo la distribuidora, que hubo algo, que no le gustó a Tom Cruise, y que por eso decidieron, no mandar la entrevista, imagínate, ese si fue muy doloroso, y es la única vez, que lo has entrevistado, no, después, antes lo entrevisté, porque no me mandaste, le habías dicho, porque no me mandaste la entrevista, en un par de alfombras rojas, no me acosé, después lo volví a entrevistar, en alguna alfombra roja, pero como que mi corazoncito, si se quedó herido, herido con Tom Cruise, de hecho ahora que vino, la última vez, no lo quisiera ver, no, no pude, y tampoco, o sea, no hizo entrevistas, o sea, John Kett's one on one, o sea, es decir, uno a uno, como lo estamos haciendo, tú y yo, él nada más hizo alfombra roja, y no pude, no podía, por muchas razones, pero si yo, o sea, si me hubiera interesado, seguramente, hubiera hecho todo, hubiera hecho todo lo posible, por entrevistarlo, pero ya no, porque dije yo, yo me esforcé, yo sé que hice un buen trabajo, y entiendo que él es un hombre controlador, y que hay cosas que no le gusta, que se salgan de control, creo muy bien, que no le gusta hablar de la religión, claro, no, es un tema que es como complicado, y que no le pregunté de la cienciología, porque si no, imagínate, porque olvídate, entonces, sí, yo creo que Tom Cruise ha sido la, mi, 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 ah, y ahorita estás, bueno, no ahorita, ya llevas muchos años en Ventaneando, todos los días, sí, estamos, ahorita estamos, digamos, no todos los días, porque nos vamos rolando, a partir de la pandemia, Pati decidió hacer más grande el equipo de Ventaneando, de cinco conductores decidió que fuéramos siete, porque un día en pandemia, ella y Pedro estaban transmitiendo desde casa, y al papá de mi hijo le dio COVID, entonces ya sabes que cuando pasaba, esa hora de cuarentena, y nadie sale, y nadie se mueve, Daniel Bisoño creo que tuvo diarrea, o algo le pasó, y no pudo ir, y entonces en el foro, tenías a Mónica, sentada, con Pati y Pedro, en distancia, en vía remota, y entonces claro, pero qué pasaba, que entonces, pues se caían las señales y demás, entonces era como, cómo va a estar sentada Mónica sola, ahí en el foro, entonces subieron a Rosario Murrieta, y a Ricky Manjarres, para que se conformaran al equipo, y ya somos un equipo grande, que resulta bien positivo, porque lo que quiere Pati, lo que busca, es que, el equipo que esté, o sea la persona que esté, el lunes, el martes, el miércoles, sea ventaneando, que no importa, si está Pati o no está Pati, claro el programa es, ventaneando con Pati Chapoy, obviamente es muy importante, que esté Pati, pero si Pati no está, que siga siendo ventaneando, que la gente diga, ay no, no ahí están los suplentes, no que digan, es ventaneando, sabes o sea, entonces por eso, ¿se está planeando su salida la señora? No, no, a ver en algún momento va a pasar, no, 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 yo no dije eso, ¿viste? Llevamos una hora para llegar a este punto, yo no dije eso, no, no, te voy a decir que Pati es una señora muy visionaria, muy visionaria, y prepara gente, prepara gente, para que estemos ahí, para lo que sea, para que, si hay, a ver, se nos murió Juan Gabriel, y estuvimos transmitiendo horas, días, y estábamos preparados para hacerlo, se nos murió José José, y transmitimos un día nueve horas seguidas, nueve horas seguidas, y ella no estaba, al final del día, ella prepara, la función tiene que continuar, exactamente, y ella prepara a la gente, yo no creo que esté preparando su salida, porque está más fuerte que nunca, hasta tiene su canal de YouTube, y lleva un año con él, y le va muy bien, más bien, creo que ella sabe, que tiene que preparar, no, al equipo que va a estar ahí, para cuando ella esté o no esté, para que sea más grande, y se siga consolidando, vamos a cumplir 28 años, no, no se puede morir, ventaneando con su salida, exactamente, tiene que continuar, porque es un legado, exactamente, y ella lo ha dicho, un día voy a salir de ventaneando, claro, a ver, el tiempo nos alcanza, y yo creo que lo que ella quiere, es dejar un equipo bien formado, y con líderes de opinión, que la gente nos vea y diga, es ventaneando, 28 años, 28 años, está cañón, bueno, pues empezamos juntos, fíjate, porque nosotros, pues sí, casi hasta un poquito después, o sea, nosotros llevamos 29 años en Mercurio, y fueron aventaneando alguna vez, claro, por supuesto, nos quiere muchísimo, sí, claro, nos quiere muchísimo, quiere muchísimo a Toño Berumen, claro, y siempre las cosas positivas, siempre eran, Patty era la primera, Daniel no tanto, pero también te quiero, te quiero hermano, sí, pues es que Dani, Dani siempre ha representado esta figura, irreverente, sí, el revoltoso, el desmadrosón, que dice lo políticamente incorrecto, que dice a lo mejor lo que, lo que nadie queremos decir, lo dice Daniel, de repente, entonces creo que es, por eso también creo que funciona muy bien ventaneando, porque hay perfiles muy claros, hoy somos otros perfiles, los que nos hemos sumado, y que también creo que le ha servido mucho al programa, no, tener de todo, muchísimos, tienes a Pedro, no, que es el señor que todos, antes, antes era el señor que todas las señoras querían, ahora es el señor que todos los chavitos, y todo el mundo quiere, no, es que, porque la mayonesa, la mayonesa, la mayonesa, es la mayonesa, la mayonesa es la mayonesa, sea la marca que sea, exacto, y los chavitos, lo ven en las redes sociales, y lo aman, y se ha convertido en este ídolo de redes sociales, que él ni siquiera hubiera imaginado, y le choca aparte, ya no, ya lo goza, ya lo goza, velo en tiktok, véanlo en tiktok, lo goza, y le echa muchas ganas, claro, obviamente Patty, que sigue siendo Patty, Daniel, que sigue siendo Daniel, irreverente como siempre, tiene esa Mónica Castañeda, que es como más formal, más con esta parte, un rigor periodístico, más duro, tienes a Ricky Manjarres, que es, no, sangre más, más joven, pero al mismo tiempo, que está en la calle, que trabaja, que tiene esta cercanía, con los, con los artistas, exacto, y me tienes a mí, que soy mamá, este, igual que Rosario Murrieta, no, pero, que tengo un niño chiquito, que estoy muy metida también, en la parte de mommy blogger, y como con estas cosas, que tienen que ver con el mundo de las mamás, y todo, entonces creo que, y bueno, y Rosario Murrieta, que te puedo decir de Rosario, es la jefa de información, es la mano que me hace la cuna de Ventaneando, es la productora editorial, del, del programa, productora de contenido, y que lleva la parte editorial, junto con Patty, de todo lo que sucede ahí, entonces claro, Rosario se sienta junto a ti, y dices, bueno, ya no voy a hablar, porque Rosario ya se lo sabe, ya se sabe el guión, así, pero es bien interesante, estos puntos de vista, ¿no? que podemos llegar a tener todos, porque está muy variado, el, el cuadro, entonces quien esté, se pone bueno, sí, se pone bueno. ¿Qué sigue para Lineth? ¿Qué viene? ¿De qué traes ganas? Tengo muchas ganas, de, sí, entrarle más de lleno, a la parte de, no sé si de lleno, porque de lleno no puedo hacerlo, pero entrar a la parte digital, porque estoy en la televisión convencional, y es mi vida la televisión convencional, pero sí creo que tengo que también empezar a entrar a esa parte digital, de alguna manera tengo ideas de lo que quiero hacer, pero necesito tiempo, necesito gente, necesito dinero para invertir, necesitaba pasos en mi vida que cumplir, me quería cambiar de casa con mi hijo, o sea, como cosas importantes que tenía que sacar adelante, dejar atrás ya el tema del papá, y todo lo que sucedió y demás, y seguir adelante, entonces ahorita creo que estoy en un momento, en el que puedo empezar, ok, ¿qué quiere Lineth? O sea, terminar de perseguir mis sueños, correcto, no sé si me entiendes, va por ahí más el tema, porque yo afortunadamente tengo un trabajo muy estable, que es Ventaneando, que si bien no estoy diario a cuadro, yo hago entrevistas, estoy haciendo, estoy trabajando en ello, entonces quiero encontrarme los tiempos, para poder tener esa otra parte, y tienes un chamaco de cinco años, y tengo un chamaco de cinco años, que es mi proyecto principal, o sea, que es sacarlo adelante de la mejor manera, meterlo a la escuela, que lo quiero meter, o sea, tener esa capacidad. Y por eso estás tan clavada en el mommy blog. También, me encanta. El ayudar a las mamás, que se sientan un poquito perdidas, que no tienen la madurez, que posiblemente tengas tú, y darles esa palabra de aliento, de no te preocupes, van a crecer, no se rompen, no les pasa mucho. Totalmente, y me di cuenta que a partir de lo que pasó, con el papá de mi hijo, encontré muchas mamás, que vivieron lo mismo que yo. Por supuesto. Y hemos hecho como una comunidad bien bonita, una tribu bien padre, que se sienten identificadas, entonces trato de compartirles lo más que puedo, los buenos momentos y los malos, como me despierto con las greñas, con la lagraña, con la pijama aguada, sin brasier, o sea, de que se me ven las boobies acá, o sea, me vale, o sea, porque, sí, fui muy específica. Un poco, un poco, y todos así con, y pusiste en nuestra mente cosas que no queríamos ver, de esa forma. pero gracias, esto fue todo por hoy. Porque la lactancia, pues, hizo lo suyo, ¿no? Entonces, pues, sí, y no me he podido hacer el mommy makeover. Eso sigue, hacer un mommy makeover. Exacto, exacto, exacto. Es otra vez, porque. Ustedes disculpen, muchachos, espero que puedan tener otra imagen de mí, además, la pijama. ya vamos a tener dos, una, el before and after, entonces, te voy a invitar a la siguiente, ya que quede el mommy talk, para que nos platiques cómo ya quedaron. Y todos viendo el monitor, ahorita así de, no, pero no se le ven tan caídas, se los juro que no te traigo un buen bra. Pero bueno, eso voy, trato, trato de ser yo y de, de enseñarles todo, ¿no? Y. Ya lo vimos. Bueno, menos ya se lo imaginan. A mi mamá me decía, oye, Linette, ya te pasas, o sea, sí compartes demasiado, o sea, compartes hasta cuando estás en el baño y no entra al baño. Y le digo, es que, y no sabes, esas me dicen, ay, a mí me pasa todo el tiempo. O sea, no tengo un minuto sola, o sea, yo estaba en el baño y tenía a los dos perros en el baño y a mi hijo yo, please. Danme dos minutos. Quiero. Nada más necesito ver Instagram mientras estoy haciendo. Sí, sí, mis necesidades. No, o sea, ¿por qué no me dejan? O sea, si logra. Y mi mamá me dice, no, ya, ya te estás pasando. Y no sabes cuánta gente me dijo, ay, yo vivo lo mismo, me meto al baño para tener mis cinco minutos de paz y no lo tengo porque hasta mis hijos me persiguen en el baño. Es que, ¿por qué no ser real? Pues trato, trato, trato de ser lo que no me gusta ver en redes. O sea, más bien, exacto, ser lo contrario de lo que normalmente veo en redes. Creo que hoy ya se ha normalizado más el no ser perfectos y eso me encanta. Me encanta. El no ser flaquísimos, el salir con nuestras lonjitas, el salir con nuestros pelos parados y todo lo demás. Es que así salimos todos, así somos todos. Todos vamos al baño, todos. Todos babeamos, todos roncamos. Exactamente. Unos más que otros. Exacto. Todos, nadie amanecemos. Hoy porque vengo en producción, porque vengo de grabar promos, ¿verdad? Pero, pero bueno, exacto. O sea, eso trato y eso me ha gustado mucho y creo que me gustaría explotarlo un poquito más para que sean más amplias estas pláticas y pueda servir mucho más y se quede un testimonio de todo esto de lo que estamos platicando aquí tú y yo. Qué padre, qué increíble. Te agradezco. Qué bueno que se dio. Ay, sí. La buscamos y bueno, y lo que nos falta. ¿Verdad? Pero eso ya con unas chelas después. Bueno, si yo te contara. Exacto. No, pero de verdad te agradezco tu tiempo, tu espacio, tus experiencias. Eres una chingona. Y te deseo toda la suerte del mundo ahorita que te vas a Los Ángeles. Nos vamos a Los Ángeles. Vas a estar espectacular. Muchísimas gracias. Te agradezco, Dani, de verdad. Y aprecio mucho que te tomes el tiempo, que te lo tomes en serio, porque hay muchos que lo intentan y nada más, no se paran enfrente del micrófono, no hacen la tarea, no investigan y tú lo haces y lo haces muy bien. Gracias. Y. Te lo digas. Soy fan de Mercurio. Sí, soy fan de Mercurio. Sí, soy una fan de Mercurio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ustedes ahí, suscríbanse, comenten, compartan, hagan lo que tengan que hacer. Y esto se acabó. Adiós. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.